Música ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, esto es Historia de Campeones, estamos con nuestro historiador Eduardo Ramírez que nos va a poner en contexto de los autos, de los pilotos, de la política que tiene que ver mucho con el automovilismo de antaño y de ahora también pero bueno, qué mejor que Eduardo para que nos cuente cómo Adolfo Hitler propuso en su momento que un inglés se subiera a los autos producidos en Alemania, en Mercedes Benz Bueno, Eduardo nos va a contar esta historia tan apasionante y que muy pocos saben, porque Hitler quería hacer una alianza con Inglaterra y la propuso a través del automovilismo deportivo y de la marca número uno de Alemania que ha sido y es Mercedes Benz Historiador, lo escuchamos Carito, bueno Siempre en las cosas raras que tenemos para contar No solamente acá, pasaban allá también Normal, ahora vamos para otro lado Vos sabés que, lo vamos a contar al final hay una orden que dio Hitler que hasta el día de hoy se cumple y es un misterio que nadie sabe quién la hace cumplir pero se cumple hasta hoy y después la vamos a charlar Esto arranca para que se ubique la gente antes de la guerra, año 1937 Hay un señor que se llamaba Dick Simon, piloto en su casa en Londres, lo más tranquilo y le llega un telegrama convocándolo para un ensayo, una prueba que lo firmaba un señor del que ya hablamos Alfred Neubauer Lo estaba convocando a este piloto para una prueba con otros 30 pilotos en el circuito de Nürburgring Te imaginas, cielo con las manos que te llame Mercedes Benz, así de la nada Él no era un piloto tan famoso ni destacado era muy bueno pero evidentemente alguien le dio el dato a Neubauer que tenía mucho ojo no lo vamos a discutir y bueno, le mandó el telegrama y lo convocó vení que es más, tuvo hasta algún tema familiar me voy con la madre esto, porque era irse a Alemania eran momentos tensos en Europa y bueno, va y se presenta a Nürburgring empieza la selección prueban a uno, prueban a otro van descartando, empiezan y este inglesito que se llamaba Dick Simon resultó ser el mejor de los 30 en aquel momento que vos un poco lo anticipaste y es así para Hitler era tener un inglés en su equipo insignia era la época de esas super mega estructuras donde estaba Autunión estaba Mercedes Benz y eran esos mega equipos que solo le podía competir al Ferromeo el resto en el mundo no había una sola ni franceses ni ingleses que le pudieran competir a esas mega estructuras que eran que como hablamos la otra vez que Neubauer había armado la división de tareas de los equipos que Audi también lo copió dije Audi es Autunión después se llamó Audi Autunión tenían divisiones de tareas los mecánicos y todo como los equipos de Fórmula 1 y estaba el de la goma el del chasis el del motor el de la transmisión un adelantado un adelantado y eran super mega estructuras y tenían Alfa que era la empresa también poderosísima y era la única que le podía competir y el resto digamos el resto de los autos franceses y eso ya los Bugatti y eso quedaron en el pasado y tampoco había autos ingleses del nivel de estas épocas de las mega estructuras que eran los titanes del automovilismo bueno de repente aparece la posibilidad de sentar en un auto oficial de Mercedes Benz de estos que corrían eso era la Fórmula 1 no se había inventado todavía como norma de la FIA en autos especiales de la guerra pero en sí por difusión por lo que generaban en el público porque viajaban y corrían por todos lados eran la era la Fórmula 1 sin el nombre de aquella época que eran la categoría máxima de repente Alemania se encontraba como que podía poner una estrella dentro de su equipo inglés y de alguna manera estos equipos que eran solventados fuertemente por Hitler económicamente eran estructuras de propaganda del régimen o sea era para mostrar tecnología para mostrar éxito en el deporte entonces este piloto este inglés se vuelve una especie de favorito de Hitler a él le venía bárbaro a tener un inglés en su equipo y que esto sirviera para difundir sus mecanismos de propaganda y en Inglaterra entonces se vuelve el favorito la verdad que además Diximo lo andaba muy bien estaba a la par de los pilotos y peleaba carreras y ganaba y el tipo era un se había desempeñado muy bien y se empieza a volver una especie de estrella también en Alemania él se va a vivir a Alemania sí, sí él cuando cuando lo contratan queda a vivir en Alemania se casa en Alemania que además bueno es otra otros enriedos más de esos que pasan donde su esposa es la hija del presidente pero de BMW no de Mercedes Benz de la contra de Mercedes Benz entonces él era como en el equipo alemán era la estrella que era inglés casado con la hija del presidente de la compañía rival era una cosa muy especial una mezcla rara pero bueno su esposa que lo acompañó hasta el final era la hija del presidente de BMW lamentablemente el automovilismo sabés que tiene días de gloria y días de desgracia y bueno lamentablemente le tocó sufrir un accidente muy fuerte a Dick Simmons chocó contra un árbol pero básicamente lo más grave además de las lesiones que tenía por el choque del árbol es que se produjo un incendio y se quemó mucho él no muere instantáneamente muere al otro día en el hospital recupera la conciencia antes de morirse y el pequeño diálogo que tuvo le pidió perdón a su esposa por lo que había pasado y le transmitió a Newbayer que no se había roto nada en el auto que se equivocó él esas fueron sus últimas comunicaciones de Dick Simmons que murió al día al día siguiente él todo su sepelio y fue enterrado con honores como si fuera un héroe alemán y fue su entierro fue con todos los senores entró en la estadística en algo terrible que es el primer piloto que se mató con un Mercedes Benz en competencia es el primer piloto fallecido en Mercedes y bueno después de todos los senores fue enterrado y ahí viene lo curioso él no tenía al morir bueno quedaba su esposa pero no tenía descendencia después desapareció también su ascendencia y no le quedaron al poco tiempo no tenía más familiares ni directos ni indirectos vivos Dick Simmons hasta el día de hoy hoy por una orden dada por Hitler en aquellos años antes de la guerra su tumba todos los días tiene de flores es el día de hoy que sigue teniendo el día de hoy que vas y alguien le pone flores y la tumba está perfectamente arreglada y en el cementerio no saben decir quién es la persona que paga para que eso pase aparece el dinero y este mantienen hasta el día de hoy que tienen que ponerle flores todos los días a Dick Simmons y mantener su tumba perfectamente arreglada esa instrucción que dio Hitler ya estamos hablando antes de la guerra es misteriosamente ahí sí que no tenemos la respuesta se cumple hasta el día de hoy qué curioso vivirá Hitler no sé si tuviéramos ese dato era pregunta no si tuviéramos ese dato me parece que el programa este subiría el rating mucho pero ese dato no lo tenemos no lo tenemos bueno vamos a establecer una pausa y luego continuamos en esto que es historia de campeones con Eduardo Ramírez contando lo que a ustedes y a nosotros tanto nos interesa ya volvemos Editorial Campeones presenta Reuteman Eterno un recorrido completo desde su infancia hasta su consagración en los circuitos del mundo 300 páginas con cada detalle de su trayectoria una obra única Reuteman Eterno biografía homenaje exclusivo de Campeones Libros Campeones Radio 24 horas de música y automovilismo Campeones Radio la evolución de la radio Editorial Campeones les presenta Mouras Príncipe de TC un recorrido completo por su vida deportiva los momentos exitosos la consagración y su dolorosa muerte 300 páginas con cada detalle de su trayectoria y valiosos testimonios una obra única biografía homenaje Mouras Príncipe de TC exclusivo de Editorial Campeones Continuamos en esto que es Historia de Campeones con Eduardo Ramírez y vamos a hablar de una marca que debe ser el auto más caro del mundo y si no anda por allí el Roll Royce que autazo ¿no? cómo se originan los nombres de dónde sale la idea y quiénes fueron los que pusieron la tarasca como diríamos los argentinos para que se desarrollara este auto tan cotizado en el mundo bueno Eduardo ¿qué pasa con el Roll Royce RR RR ahí vamos a primero esto empieza en una fiesta Caguito vamos a tener que viajar en una fiesta vamos a tener que viajar a 1904 ahora nos toca viajar la hacían fiesta por allá en una fiestita de alta sociedad me imagino ahí hay un señor Edmund de apellido que tenía dos amigos en común y los presenta en esa fiesta uno era un ingeniero y el otro era un tipo que de dinero que había inventado ¿sabés qué? que fue de los primeros del mundo puso un local para vender autos fue antes para comprar un auto te ibas al que lo fabricaba y le decías haceme un auto exacto este puso un local con lo cual es el que inició la idea de las concesionarias de autos esos dos amigos de este muchacho te voy a decir los apellidos uno se llamaba Rolls y el otro se llamaba Royce y este señor Edmund los presentó entonces esto empieza como una historia de tres amigos en común que se conocen y bueno y toman la decisión de hacer un primer prototipo buscar de hacer un auto que ya quería ser de excelencia en aquel momento y que iban a ser comercializados en una red que iban a armar en la agencia que tenían ya de aquel momento sus fundadores buscaban de generar autos de excelencia un poco más adelante siempre los Rolls Royce notaron que tienen nombre de fantasma el Silver Ghost el Silver Phantom siempre fantasmas o cosas por el estilo porque un poco lo que ellos promocionaban que era silencioso como un fantasma por eso los nombres de los Rolls Royce los autos eran muy confiables muy bien hechos y los primeros Rolls Royce tenían en el símbolo de la marca las dos R vieron que es ese rectángulo tiene dos R así un poco desplazadas primero te voy a contar una cosa más había un tercer socio que se llamaba Johnson y que no le pusieron nunca la letra solo pusieron Rolls y Royce y Johnson puso plata pero no figura en la marquilla que él siempre bromeaba cuando le preguntaban a usted por qué no está en la letra y él decía yo vio que está Rolls la R guión R yo soy el guión era su broma siempre soy el guión que separa los dos nombres esas R fueron rojas en el inicio las dos eran rojas las dos eran rojas la gente le va a llamar un poco la atención porque el recuerdo de la marca no lo tienen con las dos R rojas y las letras siguieron un poco la suerte de los fundadores de la compañía cuando fallece uno de ellos en un accidente una R era negra un accidente de aviación muere un accidente de aviación exactamente muy joven queda una R roja y una R negra hasta que fallece el segundo donde hasta el día de hoy las dos R son negras en señal de luto de la muerte de sus fundadores tenemos que interlumplir un poco la historia automobilística y va a hablar de chicas dejamos de hablar de auto y nos pasamos para hablar de chicas un rato Eleanor Velasco era una especie de estrella del Bodeville de aquellos tiempos y Lord Scott que era un Lord inglés era su amante el hombre era casado y tenía tenía un romance con Eleanor ¿no? entonces contrata un escultor y le hace hacer una figura de su amante y la coloca arriba de la tapa al radiador de su Rolls Royce que él tenía entonces él iba manejando con la señora y mirando al amante ese era un poco el origen de esta historia y cuando lo ven la gente de la fábrica le encantó era la famosa estamos hablando de la dama alada que hoy en los autos modernos inclusive cuando la tocas se esconde para protegerla es un símbolo de Rolls Royce que la figura o la modelo había sido el amante de este Lord que la puso como una especie de ironía en la trompa de su auto mientras paseaba con la mujer iba mirando al amante todo el tiempo Rolls Royce la adopta esta escultura una figura erguida que después se ha ido modificando un poco con el tiempo con las alas adelante que es la famosa dama alada en que se colocó en el tapón de alrededor de todos los Rolls hasta hoy tienen la dama adelante ahí viene una una excepción en todos los casos la dama está erguida e inclinada hacia adelante la van a poder recordar o ver como era salvo en los autos Rolls Royce que van para la realeza en ese caso la dama está haciendo una reverencia agachada en señal de respeto a los reyes de Inglaterra así que bueno esa es un poco la historia de este par de amigos perdón trío de amigos que se conocen en una fiesta y lograron hacer el auto más prestigioso del mundo por un tema además de su silencio su confort su confiabilidad y una política de la compañía que un poco rendía culto a todo eso ya en los años 40 50 vos rompías un elástico de un Rolls Royce llamabas a Rolls Royce para que te lo cambien te mandaban dos tipos de Inglaterra a cambiarte el repuesto del auto y después pedías la factura y te decían que debía ser un error porque a un Rolls Royce no se le rompían los elásticos y con eso fueron creando una tradición o las famosas que ponían la moneda sobre el capó lo ponían en marcha y la moneda parada de canto no se caía y bueno ha sido el auto de las celebridades y los millonarios después se ha difundido mucho más los primeros tenían que ser muy millonarios para tener uno hoy hay más millonarios quizás y siguen manteniendo su tradición Rolls Royce ya no es más una empresa independiente ellos fueron muy fuerte en la en la fabricación de de motores y y bueno es una empresa con con grandes tradiciones en otro programa vamos a contar hubo un señor que tomando un motor Rolls Royce de un avión fabricó un Rolls Royce y era en ese momento el auto de calle más rápido del mundo los aviones tienen turbinas Rolls Royce hasta hoy la parte de aeronauta y de Rolls Royce es muy importante la parte de autos hoy pertenece a BMW o sea fue vendida y este señor del que vamos a hablar Armour Rolls Royce el más rápido del mundo cuando le puso el radiador adelante lo metieron preso pero eso es para otra historia de campeones bueno de esta manera estamos culminando nuestro programa de hoy en una semanita si Dios quiere con Eduardo Ramírez nuestro historiador retornamos para continuar con más historias que tienen que ver con el mundo que nos apasiona los autos fundamentalmente el deporte gracias Eduardo gracias a vos chau campeones gracias a vos